Nada prueba por el momento que los pepinos españoles se hayan contaminado de Ecoli en Almería. Lo ha dicho la ministra española de Agricultura, Rosa Aguilar. La investigación dirá cuál es el origen de la peligrosa bacteria encontrada en esta hortaliza, vendida en Dinamarca y Alemania, donde ha causado seis muertos y cientos de afectados. Los agricultores piden prudencia. En Alemania, desde luego, se ha saltado el protocolo que existe para poner en marcha las alertas sanitarias. Y eso es muy importante. Eso es de una gran gravedad, no solo por las repercusiones que pueda tener en los sectores, sino porque en realidad las declaraciones de la senadora alemana no han servido para nada, entiéndame, para nada más que para generar alerta. Creemos que sí se han presentado porque a la vez también tenemos conocimiento de que hay productos, no tan solamente de España, concretamente de Almería y de Málaga, sino también nos dicen que también hay un análisis, una muestra, de una de las muestras que han tomado, de las cuatro muestras que han tomado, que parece que podrían estar contaminadas, una de ellas tiene procedencia holanda. España se ha quejado a las autoridades alemanas por sembrar la alarma. Los agricultores de la región ya están sufriendo las consecuencias. Desde Alemania, Dinamarca y Francia ya se han cancelado algunos pedidos.